ok jóvenes buenos días primeramente estábamos viendo derivada del producto y del cociente casi no hemos hecho entonces yo voy a hacer el primer ejercicio el más difícil a ver hagámoslo entre todos quisiera escucharlos no solo que me movieran la cabeza sino que me participen vamos a ver vamos a solucionarlos acá vamos a ver el 1 mi función es f de x igual a un quinto de x a la 5 menos 3 veces x al cuadrado más 9x x a la 4 más 9x al cuadrado más 1 ok esa es una función polinómica ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿a una función polinómica sí o no? sí, sí lo es entonces miren si nosotros venimos estamos buscando la derivada entonces ¿qué hacemos? como es polinómica y pues es una suma y hay restas son las derivadas internas es decir la derivada de este la de este la de este y la de este por separada se aplica vamos a ver para el primer caso root ¿cuál sería la derivada de un quinto por x a la 5? a ver si me ayuda lo que piense por mí no hay problema quisiera escucharlo participar si yo derivo un quinto por x a la 5 ¿cuánto me queda? a ver root bueno a ver María José si yo derivo un quinto por x a la 5 ¿cuánto me daría de resultado? ¿qué hacían? ¿qué hacíamos con la derivada de un polinomio? ¿qué se aplicaba? decíamos que si teníamos e de x igual a x a la n ¿qué hacíamos? e prima de x bajábamos el exponente por x a la n menos 1 entonces ¿eso cómo sería? a ver ¿qué es? los demás ¿cuál sería la derivada solo de esto? solo estoy preguntando de esto ¿cuál sería? ¿cuál sería la derivada de esto muchachos? ideas yo creo que sería un quinto por 5 x a la 5 menos 1 ok muy bien muy bien correcto baja este 5 y si opera un quinto por 5 eso es 1 o sea queda 5 sobre 5 esto es 1 y x a la 5 menos 1 es x a la 4 entonces en resumidas cuentas esto da x a la 4 ahora para la segunda para esto de acá ¿cuál sería la derivada? a ver jóvenes ¿sigue siendo polinómica sí o no? o sea menos 3 x a la 4 siempre es un polinomio entonces ¿qué hacemos ahí? ¿y derivamos eso? ¿qué hacemos ahí muchachos? nuevamente bajamos el exponente ¿va? a multiplicar con el coeficiente que acompaña a x a la 4 ¿sí va? entonces ¿cuántos me quedaría mi nuevo coeficiente? o mejor dicho ¿cuál sería la multiplicación? el resultado creo que sería x a la 3 ¿sí? x a la 3 porque sería 3x por 4 x a la 4 menos 1 muy bien sería menos 3 menos 3 por 4 ¿cuánto es? 1 positivo menos 3 por 4 menos 12 es que es que menos por más eso da menos más por menos eso da más y de ahí los números que sería 3 por 4 eso es 12 pero como el signo también se multiplica entonces sobrevive este negativo entonces lo acompaña acá como es menos 3 entonces aquí sería menos 12 ok ya hicimos la segunda a ver la tercera ¿cuál sería la derivada de más 9x al cuadrado? ¿cuál sería esa derivada? sí todas estas son polinómicas es decir la primera así como resolví la primera así resolví esta y la tercera también el mismo planteamiento ¿cómo sería entonces la tercera? siguiendo la misma el mismo algoritmo los mismos pasos ¿cómo sería? sería 18x y le mando a la 1 muy bien 18x y la última ¿qué pasa con una constante? cambia entonces es 0 pero esto f' de x x a la 4 menos 12 x a la 3 más 18x esto sería mi solución porque si usted le suma 0 pues el 0 no afecta en nada en la suma si usted le resta 0 lo mismo no afecta si multiplica por 0 ahí sí ya si divide por 0 pues ni digamos en la forma indeterminada entonces en la suma y en la resta el 0 no afecta suma y resta ok entonces copien esto y de ahí pues hacemos la segunda ok y no afecta que Gracias. ¿Ya la copiaron? Entonces vamos a hacer la segunda. Esto la voy a hacer yo. Y en esta segunda me gustaría que se detuvieran a solo observar y después copian. Miren, tenemos y igual a x menos x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x. Entonces, primeramente, ahí que hay de inicio. Una división, ¿va? ¿O no? Solo que esté en forma de fracción. ¿Por qué va a decir 5 sobre 4? ¿Será lo mismo decir... ¿Verdad que sí, va? Entonces, solo que ahí es una división, solo que está en forma de fracción. Entonces, en funciones, nosotros habíamos dicho que y, allá lo que más utilizaba era f, pero también se podía utilizar g de x, h de x y así sucesivamente. Cualquier, cualquier letra. Entonces, ¿por qué ese y? Bueno, porque miren, nosotros aquí tenemos el eje x y el eje y, pero si usted toma un punto en x, eso al evaluarlo le da un punto en y. O sea, aquí le genera enlleve. Entonces, por eso a la larga y viene a ser mi función. Solo que en este caso, pues no puede ser f, puede ser g, h. Esto solo queda... Son diferentes simbologías, por así decirlo. Vamos a ver. ¿Cuál era la fórmula para la derivada de un cociente o de un... O de una división, jóvenes? ¿Cuál era? Hemos dicho. Y f de x y g de x son dos funciones diferenciables y continuas. Diferenciables y continuas. Entonces, para el cociente o la división, nosotros la acabamos a derivada. Sería la derivada del primero, o sea, del numerador, del de arriba, por el de abajo, menos la derivada del de abajo, es decir, cuando digo abajo, este es el de arriba. Y este es el de abajo. Pero mejor voy a mencionarlo con el color. Entonces, la derivada del de verde, por el amarillo, menos la derivada del amarillo, por el verde, sobre el amarillo, al cuadrado. Esa es la fórmula. Se la tiene que aprender. Entonces, vamos a ver. Y prima, pues, solo lo he expresado. Y, pues, no hay ningún problema. Y prima. Ahora. Ahora, jóvenes. ¿Cuál es mi amarillo? ¿Y cuál es mi verde? De mi ejercicio actual. Si quieren, lo voy a poner acá. Mi amarillo es igual a X menos X al cuadrado. Y mi verde. Cuando me refiero a verde, es la función G de X. O sea, mi denominador. Y mi amarillo, mi numerador. Ahora, entonces, para esto sería raíz cuadrada de X. Ok. Siguiendo esto de acá, donde están los dos asteriscos. Sería la derivada del amarillo. Primero solo lo voy a dar simbólicamente en notación. Sería X menos X al cuadrado. Prima. Por el ver el... Aquí me equivoco. Aquí me confundí. Sí, ¿por qué? Esto era, tenía que ir verde. Y esto tiene que ir amarillo. Entonces, volver a ser mal. Porque no haya confusión. Ok, ahí sí. Vamos a ver. Entonces, primero comencemos a sustituir. Y pues aquí también lo mismo. Lo verde sería el numerador. Y lo amarillo, el denominador. ¿De dónde? Bueno, de esto, de todas las expresiones. En esa me baso. Porque eso es lo que yo me están pidiendo que derive. Donde puse los tres asteriscos. Ok. Entonces, primero lo voy a plantear así. Ok. Entonces, primero lo voy a plantear así. Amarillo, que viene a ser mi denominador, que sería raíz cuadrada de X. A eso lo derivo por mi numerador, que es lo que tengo en verde, sin derivar. Que sería X menos X al cuadrado. Sobre lo de amarillo, que es nuevamente mi denominador, sin derivar, todo eso al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de X al cuadrado. Ok. Ahí ya puedo ir efectuando esa derivada. Sí va. A ver, la derivada de X menos X al cuadrado. ¿Cuánto es? Decir esta de acá. ¿Cuánto es esa derivada? Sería la derivada de X. Pues solo queda el coeficiente. Recuerden que X es lo mismo que decir 1 por X. Porque el 1 es neutro en la multiplicación. Entonces, si usted hace la derivada de eso, sería. 1 por 1. Estoy haciendo así, ¿o qué? 1 pues ni tendría que bajar ese 1. Y como es exponente 1, 1 menos 1, sería 1 por X a la 0. Pero X a la 0 es 1. Y 1 por 1, ¿cuánto da? 1. Entonces, si mi derivada queda 1. Ahora, la de acá, menos X al cuadrado, baja el exponente. En este caso es 2. Lo bajo a multiplicar. Aquí hay un 1. Un 1 que por la neutralidad, por eso es que no se logra ver. Pero, o vaya, imaginario, si quieren llamémoslo así. Aunque no sería imaginario, porque imaginario es que para mí existe, pero para otros no puede existir. Entonces, no sería imaginario, pero para efectos de aprendizaje lo vamos a hacer así. Entonces, 2 por 1, menos 2 por 1, ¿cuánto es? Negativo 2 por 1, ¿cuánto es? Menos 2, ¿pa? Y X a la 2 menos 1, pues 2 menos 1 es 1. Entonces solo queda eso. Y la raíz cuadrada de X la sigo copiando. Ahora, ¿cuánto es la derivada de la raíz cuadrada de X, jóvenes? Si quieren voy a ir copiando esto. X menos X al cuadrado. Y aquí voy a poner mi derivada. ¿Cuánto es? Aquí lo vamos a hacer. ¿Esto cuánto es? A ver, jóvenes. ¿Qué hacíamos ahí? Para que eso lo puedo expresar así. Raíz cuadrada de X como X a la 1 medio. Entonces, si yo derivo eso. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a multiplicar. Mi exponente sería 1 medio. En este caso, el coeficiente es 1. Y 1 es neutro, entonces queda 1 medio. X a la 1 menos 1 medio. Sería la menos 1 medio, miren. Ahí está mi derivada. O hubiera sido 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de X. Y sigue siendo lo mismo a lo que me estoy refiriendo. Entonces sería 1 medio por X a la menos 1 medio. Sobre raíz cuadrada de X al cuadrado. Bueno, esto, miren. Se puede simplificar. Entonces solo queda X. Ahora vamos a ver si podemos ir simplificando, jóvenes. Vamos a ver. Si yo distribuyo este de acá, ¿eh? Lo distribuyo a multiplicar con este. Y con este. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Sería. Y. Y quedaría de la siguiente forma. 1 por raíz cuadrada de X. Queda raíz cuadrada de X, va. Menos 2X por raíz cuadrada de X. ¿Qué sucede? Bueno, ese menos 2. Lo sigo copiando porque no hay ningún otro coeficiente con cual lo esté multiplicando. Aparece el 1 acá. Pero como el 1 es neutro, entonces 2 por 1 da 2. Cualquier otro número por 1 da dicho número que está multiplicando. ¿Sí? Ahora, para operar esos términos que son semejantes, X con raíz cuadrada de X, pues habíamos dicho que X, raíz cuadrada de X, lo podríamos expresar como X a la 1 medio. Ah, y este tiene X. Este de aquí. Entonces, si nosotros efectuamos la multiplicación. ¿Qué decíamos allá? Se copia la base y ¿qué pasa con los exponentes? Se sumábamos. Entonces, para mi primera expresión, esta de acá. Esta de aquí. Este X. Tiene exponente 1. Entonces, sería X a la 1 más 1 medio. ¿Cuánto da eso? X a la 3 medios, miren. Entonces, aquí queda menos 2X a la 3 medios. Ya fui simplificando esto de acá, miren. Todo esto de acá ya lo simplifique. ¿Por qué? Ahora acá, eh. Vamos a ver. Ese 1 medio puede salir. Este de acá. Este 1 medio de acá. Lo puedo sacar aquí. Sí, va. O si quieren, lo distribuyo a todos estos, así como hice en el anterior. Entonces, lo voy a hacer así. Este. Por este. Vamos a ver. Los paréntesis siguen. Porque este menos va a multiplicar a todo. Este menos de acá va a multiplicar a todo lo que me queda. O sea, toda esa multiplicación que voy a hacer. Entonces, sería. X. Por. 1 medio. De X a la menos 1 medio. ¿Sí? Menos. X al cuadrado. Por. 1 medio. Por. X a la menos 1 medio. 1 medio. A ver. Si yo hago eso. Que me queda. Aquí pues. Voy poniendo la X. A ver jóvenes. Para la primera. Ese 1 medio. Pues. Es coeficiente. Este va. Entonces. Yo lo ubico acá. 1 medio. Ahora. X. Por X a la menos 1 medio. Nuevamente. Se copia la base. Y este. Cuánto tiene. De exponente. X. Está elevado a la 1. Siempre que no aparezca. El exponente. Es que está elevado a la 1. Decir acá. Entonces. Queda. X. En este caso. 1 menos 1 medio. Queda positivo 1 medio. Eso sobrevive. Entonces. Si quieren. Ya lo vamos colocando acá. Mejor para. No hacer. Tanto. Y pues. El 1 medio. Va en todo. Y aquí sería. X a la 1 medio. Y sería. Menos. 1 medio. X. ¿Cuánto es? 2 menos 1 medio. Jóvenes. Tengo esto. X a la 2. Por X a la menos 1 medio. ¿Cuánto es eso? Copio la base. Somos exponentes. En este caso. 2. Y aquel sería más. Menos 1 medio. Pero más por menos. Da menos. Entonces. 2. Menos 1 medio. ¿Cuánto es? Sería. 4. Menos 1. Sobre 2. Eso da como resultado. 3 medios. Entonces sería. X a la 3 medios. Positivo. Entonces. Ahí yo ya tengo. Más o menos. Simplificada. Mi expresión. Vamos a ver. Este y este. No se pueden operar. Este. Este de acá. Se podría operar con este de aquí. Pero. Primeramente. Tengo que distribuir. Este menos. Miren. Este de acá. Tengo que distribuirlo a este. Y a este. ¿Y qué es lo que voy a conseguir? Bueno. Le voy a cambiar el signo. Entonces sería. Y. Igual a la raíz cuadrada de X. Menos 2 veces. X a la 3 medios. Y pues también. Estos. Miren. Estos se podrían ver. Porque. Tienen la misma base. El mismo. La misma variable. Y al mismo grado. Entonces sería. Menos. Un medio. X a la un medio. Porque. Menos por más. Da menos. Y menos por menos. ¿Cuánto da? Positivo. Todo esto sobre X. Entonces. Este. Con este. Son términos semejantes. Este. Con este. Son términos semejantes. Raíz cuadrada de X. Habíamos dicho que. Se podía expresar como X a la un medio. Entonces yo puedo operar. Raíz cuadrada de X. Menos un medio de X. A la un medio. A ver. ¿Qué es lo que hacemos. Cuando operamos términos semejantes? Bueno. Lo que hacemos es que. El término literario. En este caso. Raíz cuadrada de X. Menos un medio. X a la un medio. Habíamos dicho. Que esto de acá. Se puede expresar. Como X a la un medio. Entonces. ¿Qué hacemos? Bueno. Seguimos copiando esto. Miren. El término literario. Y solo operamos los coeficientes. ¿Cuánto es uno menos un medio? A ver jóvenes. Uno menos un medio. Que son los coeficientes. Los coeficientes. El número que está multiplicando. A mi expresión. ¿Cuánto sería? Aquí hay un uno. Ese sería el coeficiente. De raíz cuadrada de X. Y de. De X a la un medio. El coeficiente sería. Menos un medio. ¿Esto da? ¿Positivo? Un medio. Entonces. Y. Se va reduciendo. Y sería un medio. De X a la un medio. Ahora. Esto de acá. Miren. Este. Y este. ¿Cuánto es menos dos más un medio? Menos tres medio de X a la tres medio. ¿Por qué? Bueno. Tengo menos dos. Más un medio. Yo lo que ando buscando es. Que esto sea igual. Siempre. Que mi. Mi. Mi denominador sea igual. Menos dos. Yo lo puedo expresar como. Menos dos. Sobre uno. Entonces. Se multiplica. Este con este. Este con este. Y este con este. Dos por una. Dos. Menos dos. Por dos. Da cuatro. Una por una. Sigue dando una. Entonces me queda. Menos cuatro. Más una. Sobre dos. Eso me da. Menos tres. Medios. Y es esto que tengo acá. Miren. Sobre. Sobre. X. Lo dejamos hasta ahí. O lo seguimos simplificando. Porque esa X se distribuye a cada uno. O sea. Esto de acá. Queda. Y. Igual a un medio. De X a la un medio. Sobre X. Menos. Tres medios. De X a la tres medios. Sobre X. Aquí. Si ya lo dejan hasta acá. Pues aquí. Queda la derivada. Entonces. Vamos a dejar hasta acá. Porque aquí también se hubiera seguido operando. Miren. Esta es la misma base. Este también. Lo que cambian son los exponentes. El de acá es un medio. El de acá es uno. El de acá es un tres medios. El de acá es uno. Para este caso. Hubiera quedado. X a la menos un medio. A la cero de operación. Para este caso. Hubiera quedado. X a la un medio. Y el coeficiente. Pues se hubiera mantenido. Hubiera sido un medio. Y negativo tres medios. Tío. Dudas. Consultas. Entonces. Va a dar chance de que copien, joven. Estaba largo el ejercicio. Con respecto a la prueba. Vamos a ver. ¿Cuándo la quieren hacer? ¿Jueves o viernes? ¿Jueves o viernes? Ver jóvenes. Quisiera escucharlos. Le doy 2 días de esta semana. ¿Cuál día prefieren? esta semana vamos a hacer evaluación entonces vamos a hacer una prueba y va a ser de derivada de lo que hemos visto hasta el momento entonces ¿qué día quieren que la hagamos? ¿el jueves o el viernes? te digo ¿qué jueves? ¿los demás? ¿seguro? ¿se siente preparado para el jueves? ¿están seguros o no? porque van a venir ejercicios de estilo así como este que hemos visto hasta ahorita incluso les puede venir algo que es similar a este de acá vaya si yo les hubiera puesto esto x menos x al cuadrado por raíz parada de x y todo esto a la menos 1 esto es similar a esto entonces yo les voy a poner así del cociente entonces por eso les pregunto ¿están preparados? ¿cuál jueves? el viernes el viernes bueno pues el viernes lo hacemos Denzel viernes o jueves viernes por lo mejor ah bueno y Roberto que dice jueves entonces dos contra uno ganada a ver a ver entre más rápido salgo mejor quiere disfrutar del viernes Roberto bueno pero por mayoría pues la vamos a hacer el viernes Roberto ahora muchachos ¿tienen dudas con respecto a lo que acabamos de hacer en estos momentos? seguros y seguras si les pregunto ahorita una parte del ejercicio ¿me contestarían? ok ¿me avisan por qué parte dan para para seguirle bajando la página? ok gracias gracias Gracias. Gracias. Ahorita permítanme, voy a dejar de compartir. Ya, ahora sí. Gracias por el paso. Gracias. Puedes bajar un poco más el ejercicio, por favor. Sí, está bien. Gracias. Ya lo terminaron de copiar, muchachos. Gracias. 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 ¿Dónde estaría hoy? Vamos a dar la asignación. Hemos planteado tres ejercicios. Entonces, vamos a dar el tres. Entonces, no sé por dónde iba María José para darle chance. Entonces, se lo subo después a la plataforma de Classroom. Yo siempre les adjunto ahí la imagen en la parte de instrucciones de la asignación. Entonces, ahí les va a aparecer la imagen del ejercicio. No sé si ya había terminado de copiar María José. Sí, pero que ya. Ok. Entonces, miren, este va a ser de tarea. El tres. Y el cinco. Esos dos. Entonces, la tarea va a ser el ejercicio tres y cinco. Y siempre les estaría adjuntando la imagen. Y, las dos. Ya. El tres. El tres. No. El tres. La y el tres. Ahora sí. Las dos. Muy v McDermole. Y. Mis, los dos. La llena. Esa, la llena. Esa. Esa, la Zeta. Esa. Las del tres. Gracias por ver el video.